Hola amigos de Monkey Island Hoy os traigo otra mano de la parte que jugaron en live del Ketchup de Negrano contra Polk y esta mano también tiene su su gracia porque esta es una de esas manos que seguro que muchos jugadores percibirán que es una mano digamos evitable que si digamos que se podría perder menos en esta mano de lo que perdió Polk y ahora vamos a tratar a valorarla la mano empieza con una apertura estándar con Damajato suited en la pequeña y un 3bet de Negrano relativamente dudoso con 16 suited, está claro que tienes que tener rango de 3bet con algunos combos suited de manos no tan fuertes, aunque para mi criterio día 6 quizás levemente demasiado fuerte para estar en el 3bet típicamente esperaría que los 3bet fuesen de manos un poquito más polarizadas con todo obviamente eso es un matiz menor o sea al final es un combo de de broza suited lo que es importante si juegas contra el game muy bueno es que tengas tienes que tener algunos y no tener excesivos eso obviamente es imposible valorarlo viendo una única mano el flop es rey 6x rainbow flop absolutamente milagroso para para Negrano claro y hace una apuesta de continuación muy pequeña como básicamente puede apostar el rango entero una apuesta muy pequeña y por el que tiene que pagar porque si si estás abandonando una apuesta muy pequeña una mano con backdoor de escalera y doble blocker o sea estás bloqueando rey dama y rey jota que son monos que te van a resubir aquí siempre estás abandonando mucho de más el flop al final el rango que paga el 3bet es muy amplio ya vas a tener manos como 9-8 o que tienen que abandonar el flop incluso una mano como aunque tenga algo más de valor de showdown en el flop incluso una mano como A5 sin backdoor es algo peor que esta porque el blocker del 5 no es muy atractivo aunque serían comparables tiene más valor Robert Card lógicamente y en fin Negrano decide pagar el flop Edgo Negrano Polk decide pagar el flop y el turn en esta mesa casi todos son ladrillos claro cuando el blocker es rey 6-remb quitando el as quizá no hay muchas cartas relevantes en este caso es un 8 que además ni siquiera abre ningún proyecto de color con lo cual ya es máximo ladrillo Jaquín Negrano decide pasar en el turn y es una línea que comparto con el 6 al menos un porcentaje significativo de las veces básicamente tiene una mano extremadamente fuerte no es vulnerable y si su oponente tiene un rey lo normal es que apueste turn y o river y dejarle farolear si el principio que Polk farolea lo suficiente va a ser siempre atractivo aquí Polk hace una apuesta neutra en el turn su mano es de las mejores para apostar el turn entre otras cosas porque es de las que menos gana cuando él pasa al final él quizá tiene J10 pero no tiene mucho más que sea más débil pagando el flop y J10 es más dudosa que esta en el flop con Vagdor es mejor pero que no tiene tantísimo combo de farol y tiene a una apuesta neutra como ha hecho en el turn una infinidad de combos de valor todos los rey x habidos y por haber y además de bastante 6x no tantos obviamente porque al final estás pagando un 3x pero al menos algunos conectores como 6-5 6-7 va a tener en el rango a 6 va a tener en el rango y luego pues bueno rey 10 para arriba off que tienen que apostar tu turn para mí la mano tiene cierto interés diría que la mano está aquí es que para muchos puede no parecerlo diría que es un setup esto lo podemos llamar un setup aunque está claro que el 10-6 podría jugar bueno ni lo he comentado negro no hace check call parece que hacer check race aquí no tiene ningún sentido y el fall no sé si vale la pena ni comentarlo como opción y decía que la mano hasta aquí es prácticamente un setup aunque no en el sentido clásico en el que se usa la expresión tipo bases contra reyes o full under full o similar sino en que diría que los dos jugadores aquí las selecciones que han tomado hasta la mano son relativamente automáticas relativamente sencillas ahora en el river es donde empieza la mano en el granul pasa que parece trivial y Polka que tiene que decidir si farolea después de que el oponente pague en una mesa seca que diría que la respuesta es casi automáticamente sí y el tamaño a Polka le queda más o menos dos veces el bote con lo cual pues tiene desde apuestas muy pequeñas hasta overbets en el arsenal disponible aquí vale y en función de lo que bloquea y de las manos a las que quiere presionar va a elegir el tamaño aquí está claro que él aquí va a tener una cantidad sustancial de combos de 6x incluso puede tener algún rey de dama que ya va a jugar por stacks con la presión a los brancos de hatchar es decir que tiene bastantes manos que pueden jugar por valor pero también tiene muchas muchas manos medias que casi les beneficia más conseguir goals pensad en un rey jota o rey 10 rey x me da igual casi que kicker que se beneficia más de conseguir calls de damas jotas dieces nueves ocho x hay muchas manos de ese tipo aquí y él tiene la opción de hacer un bet neutro algo más de medio pot 65% del pot en esa franja que es lo que puede hacer con un rey sin kicker o con un incluso bueno no va a tener muchas parejas medias pero digamos un rey x que también ha podido pagar el 3bet todos los combos que me contéis y tiene muchos combos de esto y luego va a tener que tener unas cuantas manos que después estén grande pensando en presionar a pockets altas y quizá incluso algún rey x pues en verdad me refiero a 2x pot aunque rey x se me hace difícil pero bueno con su 6x la cuestión es este dama j en qué bloque encaja más y desde mi punto de vista y podría equivocarme encaja más en el bet neutro para mí yo aquí hubiera cogido bet neutro en river con esta porque bloqueo damas y jotas que son de las manos que espero que abandonen el overbet y rey dama y rey j no tengo tan claro que pasen siempre en el turn creo que hacen más veces bet en el turn con ese kicker obviamente algunas podrán pasar pero creo que para él es mejor pasar en el turn con un rey que me puede resumir de valor como rey 9 off por decir uno una mano que ya hemos visto ya resumir o rey x suited o cualquier otro rey que van a pasar y damas y jotas digamos que esas manos aquí las bloqueas y es de las que esperas que hagan check fold al overbet y si no te va a hacer check fold con damas y jotas al overbet no lo podréis coger y preferiría tener una mano que bloquee aunque sea poco intuitivo una mano que bloquee más trips 16 suited es la que tiene en este caso esa no es evidente pero esperaría más 6-7 o 6-5 por ejemplo imaginaos que en el gran no tuviese en su mano as 5 o cualquier mano con un 5 que ha podido pagar el flop con un backdoor rey 5 dama 5 de un palo por ejemplo o un 5-7 esas son manos que me gustan para el overbet del river porque están bloqueando los 6x más probables incluso si me forzáis un as con un as aquí al menos lo que es ases o a rey que creo que van a pasar el turn aún más si cabe especialmente ases y bloqueo a 6 suited que es una mano o a 6 que es una mano que si puede estar al trivet no sería tan descapallado y no bloqueo rango del o sea damas y jotas que son las que espero check foldeando mucho cartas que no me enamoro de tener aquí es la dama la jota en menor medida el 10 bueno el 10 y el 9 esas 4 intentaría evitarlas para el overbet haría siempre bet neutro con las que pagan el flop de estas el bet neutro y nada bueno él aquí optó por hacer el overbet obviamente no pretendo o sea no digo que sea una línea descapallada el blue me parece claro simplemente me gustaría tener de los dos tamaños de apuesta incluso bueno ni lo he comentado pero mi bet pequeño probablemente he dicho 2 tercios y podría llegar a tener bet de un tercio aquí porque es que tengo tanto value thin que probablemente podría llegar a tener el bet de un tercio pero bueno opiemos eso por un instante la mano de Negranu es trivial él hace cierto paripi antes de pagar no sé muy bien por qué o sea ganas a evalúes si el oponente tiene aquí 6-7 o 6-5 como quieres que juegue me refiero no sé si es para tildarlo igual es para tildarlo en este punto ya no lo sé pero en fin el call de Negranu es trivial tiene pues eso nudes y la verdad es que es un bote bien grande que se lleva y supongo que estas manos pueden no parecer semi-setups pero en realidad esto tiene más de setup de lo que parece que es un poco con lo que decía en la introducción al principio y nada chicos me despido hasta la semana que viene no sé si tendremos más manos de este heads up o buscaremos algún otro aunque la verdad es que es de lo más interesante que hay por el momento un saludo